El director del INECOL, Miguel Rubio Godoy, confirmó que por falta de presupuesto devolvió al gobierno del estado el faunito. Informó que el instituto solo contaba con 5 millones de pesos de manera inicial para su mantenimiento, sin embargo, con ese presupuesto era imposible llevar a cabo los proyectos para los que estaba destinado dicho sitio. Me vi obligado a devolverlo. La posesión nunca ha dejado de ser del gobierno del estado, porque se nos otorgó en comodato, entonces comodato quiere decir que me lo prestan, me lo habían prestado durante 20 años, pero la posesión nunca ha cambiado, la posesión es del gobierno del estado, entonces lo que yo hice es enterarle al señor gobernador que simplemente no puedo mantenerlo, que sería incorrecto que asumiera la responsabilidad y que se lo regresaba cuando él me dijera, porque simplemente es regresarle a algo que es del gobierno. Explicó que ninguna investigación se detuvo, sin embargo, el rancho sería utilizado para la construcción de un jardín botánico y proyectos relacionados con el cultivo del café, los cuales ya no se llevarán a cabo en dicho espacio, pero se mantendrán en Jalapa como hasta ahora. Estrictamente no perdemos investigación, porque lo que estábamos haciendo era la propuesta de continuar lo que hacemos en Jalapa, más en la zona central, hemos trabajado durante más de 20 años en la ecología de los cafetales como agroecosistemas y entonces una de las propuestas era hagamos el jardín botánico. Codo Rubio dijo que si hay preocupación porque es urgente que cuenten con recursos suficientes para pagar sueldos y mantener investigaciones, o de lo contrario tendrían que parar muchos de los proyectos que actualmente se llevan a cabo. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.